En su visita a Puerto Montt, Michelle Bachelet defendió su propuesta de elevar los impuestos a las empresas de un 20 a un 25% en un evento del gobierno. La candidata presidencial respondió a las críticas surgidas desde el oficialismo en el que tildaron la medida de anticrecimiento y antipymes. Bachelet cree que estos argumentos son una falacia. Esto no afecta a las pymes, esto es solamente para las grandes empresas, ¿no es verdad? Y es claro que yo sé que hay gente que no quiere nunca reforma monetaria y siempre tiene alguna razón o alguna excusa. Cuando la economía va bien dicen que no es necesario porque hay dinero de sobra y cuando hay dificultades en la economía dicen que esto va a desacelerar la economía y no es así. El presidente Elwin hizo una reforma de dos puntos del PIB y el crecimiento llegó a 7%. Por lo tanto aquí hay falacias que no deben continuar diciéndose porque solamente generan incertidumbres que no se corresponden con la realidad. Y seguimos conversando del anuncio y otros temas y para eso tomamos contacto a esta hora con el senador de la democracia Cristina y exmandatario Eduardo Frey. Senador, buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Senador, ¿cómo califica usted esta propuesta que entregó ayer en una entrevista en televisión Michelle Bachelet de subir el impuesto a las empresas de un 20 a un 25%? Bueno, yo quiero decirle que es evidente que en el debate que tuvimos el año pasado y a comienzos de este año por el tema tributario, siempre se habló que necesitábamos el país hacer crecer sus ingresos para enfrentar los temas de educación, enfrentar los temas de salud, los temas de vivienda, en fin. Y para eso dijimos, es bueno que hagamos una reforma tributaria importante. El año pasado se hizo una mini reforma, se llegó prácticamente a una cifra que fue del orden de mil millones. Y todo el país sabe que para enfrentar los temas que tenemos hoy en Chile necesitamos más. Se ha hablado de más o menos tres puntos del PIB, a través del aumento del impuesto a las empresas, la reducción del impuesto a las personas, a través del FUD y posible impuesto, todos sabemos lo que eso significa, a través de las excepciones que todavía existen en el sistema de impuestos y a través del tema del impuesto a los combustibles. Por eso creo que es bueno esperar un poco las definiciones ya más prácticas y concretas, tener los proyectos en mano para poder evaluar toda la alternativa. Pero en principio la democracia cristiana, senador, no le parecería una mala idea. Estaría contando con el apoyo de los votos de la democracia cristiana en un eventual gobierno de Michel Bachelet, estamos hablando todo hipotéticamente. Todos los candidatos han dicho que se necesita un cambio tributario, lo hemos discutido el año pasado acá en el Congreso, y por lo tanto démosle un poco de tiempo a las campañas, estamos en la primaria, después ya vendrán los proyectos específicos, pero todo el país sabe que se necesita aumentar la carga tributaria para lograr reducir las desigualdades de este país, que es el tema fundamental del Chile de hoy. Senador, el oficialismo ha calificado a esta propuesta como anticrecimiento y que va a generar desempleo. ¿Cómo ve usted estas críticas por parte del oficialismo? Bueno, siempre cuando se habla del tema tributario vienen estas críticas, pero son parte de la campaña. Yo creo que lo importante es que tengamos las elecciones primarias del 30 de junio, se escojan los candidatos, candidatas, en fin, y venga la campaña presencial donde se van a establecer ya las políticas definitivas y los programas del próximo gobierno. Yo le diría al oficialismo, especialmente al gobierno, que no se dediquen a las campañas, es que prácticamente cualquier opinión de los candidatos la responde el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que mantenerse al margen de las campañas, que dejen que los candidatos opinen y hagan sus debates, en fin. No es el papel del gobierno estar metido en las campañas. Parece que la campaña se está digitalizando desde el gobierno y eso no es conveniente. Senador, usted hace unos días le hizo un llamado al ministro de Hacienda a hacer la pega y, sin embargo, el ministro de Hacienda sigue haciendo el mismo tipo de declaraciones. Bueno, se repite, reitero, yo creo que el gobierno y siempre los gobiernos tienen que mantenerse al margen de las campañas. Si lo que estamos es cogiendo un próximo gobierno, este gobierno termina en marzo y, por lo tanto, la gente que tiene cargo ejecutivo, dedicarse a gobernar y hacer la pega y dejar tranquilo que las candidaturas expresen y admitan a la opinión pública sus opiniones sobre lo que estamos viendo y sobre los programas futuros. Yo creo que los gobiernos no tienen que intervenir en las campañas presidenciales y eso es bueno para que el país, la gente se informe. Es lo que estamos discutiendo hoy día aquí, que hay una franja para que la gente se informe sobre las propuestas de los candidatos, pero hay algunos que no quieren hacer franja, entonces ¿cómo se van a informar? Mientras tanto, el gobierno le da todo el día la cosa y gasta no sé cuánto. Se anunció ayer que había gastado más de 30, 40% más en propaganda, en fin, no es el rol del gobierno, que se dedica a gobernar tranquilo. Senador, y en ese sentido usted tiene confianza en que efectivamente exista y hay una franja para las primarias, ¿habrá los votos suficientes? Mire, estamos terminando de votar, entiendo que quedan dos o tres intervenciones y los votos ya están. Están y se aprueban, y se aprueban por amplia mayoría, y por lo tanto, a partir de este momento, la responsabilidad es el del gobierno. El gobierno tiene que realizar los trámites, que vaya al tribunal constitucional y antes del viernes esté promulgada la ley. Ese fue el compromiso que tomó el gobierno acá. Hemos escuchado muchos parlamentarios oficialistas decir, cumplir la palabra, cumplir los compromisos, y que ahora hagan su tarea. El proyecto está aprobado en el Senado hoy día en la tarde, y esperamos que tengamos franja para que toda la opinión pública se informe mejor respecto a las opiniones de los distintos candidatos. Senador, y justo después de la franja, el 2 de julio, se tiene que votar la integración o no de Gloria Ana Chévez y Chalacorte. ¿Cómo va a votar la democracia cristiana, considerando que ella, en una resolución, votó a favor de Manuel Contreras, argumentando una conducta irreprochable? Mire, quiero ser súper preciso en esto. Los senadores tenemos que votar en conciencia, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y eso es lo que estamos pidiendo en este momento. Yo he recibido algún antecedente, he pedido más, y nos quedan más o menos unas dos semanas para votar. El día miércoles la ministra va a hacer su presentación ante la Comisión de Constitución, pero en esta materia cada senador vota en conciencia. Y yo he votado en conciencia, yo he votado siempre en conciencia en base a los antecedentes que tengo. Me quedan dos semanas para reunirlos, pero no le quepa la menor duda que lo voy a hacer como lo he hecho siempre. Para mí, el tema de los derechos humanos, el tema de la aplicación de la amnistía y la prescripción, es un tema central, y eso es lo que voy a analizar en los próximos días para tomar mi voto en conciencia como lo he hecho siempre. ¿Y este antecedente de que votó a favor de Manuel Contreras, considerando su conducta irreprochable, cómo lo califica? Bueno, tengo que verlo, porque yo solamente he leído la información que salió en un medio, pero quiero ver el fallo. Yo no voto en función de lo que dicen los medios, voto en función de lo que dicen los fallos. Por eso he pedido que me entreguen todos esos fallos, en función de eso voy a votar. ¿Cómo he votado? En todos los casos que me ha correspondido. Pero eso estaría contra lo que usted está diciendo de que siempre ha apoyado los temas que favorecen los derechos humanos. Aquí en este caso no habría sido así. Bueno, pero reitero, yo no puedo dar una opinión sobre una información de presa, por muy importante que sea. Yo voto en función de los documentos que voy a recibir en los próximos días y en función de eso voto en conciencia como lo he hecho siempre. Por lo tanto, es mi disposición. Lo reitero, la ministra va a venir aquí el día miércoles. Seguramente se le van a hacer esas preguntas y en función de eso tomaré mi decisión definitiva como corpón de a un senador. Y así lo hará toda la bancada. Muchísimas gracias al senador Eduardo Frey por este contacto con CNN Chile. Y espero que tengamos franja. Nosotros también. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.